¡Niños! ¿Cómo están? Hoy día les traje otra sorpresa ¿Quieren saber qué es? Es un experimento ¡Oh! ¿Y qué será? Este experimento es de magia ¿Quieren saber cómo es? Miren, para poder hacer el experimento en sus casas necesitan una bolsita como esta Si no tienen una de estas pueden ocupar cualquiera Necesitan también lápices de colores Pueden elegir los colores que más les gusten Yo elegí el rosado Elegí el rojo como mi chaleco Y elegí el amarillo Es importante que todos los lápices tengan punta Si no tienen pueden sacarle puntas con un sacapunta Y finalmente necesitamos agua Primero Vamos a abrir nuestra bolsita Y le vamos a agregar agua Y la vamos a cerrar Que quede bien cerradita para que no se les escape el agua ¿Ven? Así También si quieren Le pueden agregar con un colorante O con alguna témpera Le pueden agregar gotitas al agua Para ponerla de color Así podría ser más entretenido Yo les voy a hacer dos muestras Entonces acá tenemos nuestra bolsita sin color Y acá Vamos a agregar nuestra agua con color La vamos a rebotar un poquito Y la vamos a agregar Ya niños Miren Ahora Tengo las dos bolsitas con agua Es importante que al momento de cerrarlas Se fijen que queden bien cerradas Y sin mucho aire en el interior de la bolsa Así Ahora Voy a utilizar La bolsita de Con agua de color Si no tienen colorantes No importa La pueden utilizar así Entonces Vamos a elegir primero El lápiz que más nos guste Y la vamos a entrar ¿Qué creen que pasará niños? ¡Ah! Miren Atravesó la bolsa Y no se reventó Ni se cayó el agua Ahora la vamos a atravesar al otro lado ¡Ah! ¡Wow! Niños Miren Ha atravesado la bolsa Y no se cayó el agua Lo intentamos con otro color Ahora voy a elegir el color amarillo Se reventará ahora la bolsa ¡Ah! Miren niños No se reventó Ahora la vamos a atravesar al otro lado Con fuerza Con fuerza ¡Muy bien! Tampoco se reventó niños Miren Y ahora vamos a utilizar Mi último lápiz El de color rosado Lo vamos a atravesar Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza ¡Wow! Miren niños No cayó nada de agua Y tampoco se reventó la bolsa ¡Es magia! ¡Qué entretenido este experimento! Ustedes lo pueden hacer Con más lápices O con los colores O con los colores Que ustedes quieran También le pueden agregar Colores a la bolsa Para hacerlo más entretenido Espero que se entretengan En sus casas Les mando un besito ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!